Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Evangelio de San Juan En la última cena dijo Jesús a sus discípulos Pero ahora vuelvo al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde va Sino que por haberle dicho esto su corazón se ha llenado de tristeza Sin embargo les digo la verdad, conviene que yo me vaya Porque si no me voy no vendrá a ustedes el Consolador Pero si me voy se lo enviaré Cuando él venga demostrará al mundo que hay un pecado, una justicia y un juicio El pecado está en ellos No creen en mí La justicia en que vuelva al Padre y ustedes no me verán Y el juicio en que el Príncipe de este mundo ya está condenado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Cuando el líder de un grupo se va mis queridos hermanos O desaparece A veces los miembros del grupo se quedan desorientados No saben qué hacer Le falta la palabra que les indica hacia dónde caminar A dónde dirigirse Que les señalaba el camino y los pasos que tenían que dar Es evidente que se separe del estilo de vida aprendido junto a Jesús Y eso comporta para los discípulos un sufrimiento De algún modo la tristeza les ha llenado el corazón Jesús intenta disipar esta tristeza causada por la disminución de su presencia Pues lo último que quiere es que nos convirtamos en niños dependientes Ayer y hoy el Evangelio requiere hombres, mujeres, adultos, libres y responsables Capaces de participar con su iniciativa y creatividad en la construcción del reino Personas capaces de enfrentar los conflictos y las situaciones complicadas Que encontrarán a lo largo de su vida Siendo fieles al mismo tiempo al mandato del amor que nos dejó Jesús Por eso no hay razón para la tristeza de sus discípulos Pues no estarán solos El Espíritu les ayudará en el camino Pero no les evitará tomar sus propias decisiones El Espíritu les hará firmes en el amor Pero no les dará soluciones prefabricadas El Espíritu no les dictará un código de normas que se apliquen de forma automática Ellos serán los que tendrán que buscar el camino Tendrán que buscar soluciones y respuestas a los nuevos problemas que seguirán encontrando Guardemos pues en nuestro corazón las promesas de Jesús E invoquemos hoy al Espíritu Santo Para ser fuertes y ver con claridad nuestra misión aquí y ahora en la Iglesia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad Amén La Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos acompañe en este caminar en la fe Amén